¿Qué tal? Es que estoy comiendo bombón ¿Qué tal amigos de hoy? ¿Tú estás aquí? Se me está aturando el bombón Bueno Muchas cosas Quiero decir que Que la otra vez que hice un video Pues un amigo me dijo que estaba ¡Ay Dios santo! Ahora sí, es que estaba mi hermana Así que ya vamos Muchas cosas Es que estoy tragándome el bombón Quiero Disculparme con Con un amigo Y con una amiga que De verdad lo siento bastante Y des dedico esta canción Que yo he cantado desde el salón Cuando ya Cuando él y ella están muy tristes Enojados conmigo Así que Le dedico esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!